Me da gracia porque, qué interesante contraste, o sea, estuviste, digamos, en folclore, en la academia, pues en el colegio y tú decidiste entonces experimentar por el K-pop. ¿Por qué? O sea, es que es un contraste muy amplio. Ok, esa es una historia muy chistosa, porque fue por una vieja. Así comienzan las mejores historias, la verdad. Sí, o sea, yo me enculé, o sea, estaba, me gustaba mucho la vieja y entonces la vieja escuchaba K-pop. Y yo dije como, no, pues bueno, o sea... ¿Vas a ver esos intereses? Sí, voy a escuchar K-pop para ver como de qué manera me lo puedo acercar, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces yo me puse a escuchar K-pop y normal, y pues, o sea, me gustó como que la música estaba chimba. Al principio me gustaban como mucho menos rango de canciones, pero luego ya, sí, ya como muchos otros conceptos de canciones ya me fueron gustando más, y así, hasta que... Ah, bueno, ahí volvemos a la historia que te dije, a la de los 15. ¿Ah, y ya era la de los 15? No, no, no era ella, pero en ese tiempo yo estaba como ya saliendo con ella, porque es que fue una gonorrea. O sea, nunca me aceptó el que fuéramos novios, eso fue re baila. O sea, ella siempre quiso mantenerlo en casi algo. Sí, 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 sí. Entonces yo me puse como en la mentalidad de, uh, mierda, ya el K-pop me gusta mucho, tengo que desligar el K-pop de la vieja, porque si no, cuando terminemos, pues ya el K-pop va a ser como doloroso. Me lo voy a malograr. Sí, entonces yo como que me desligué, o sea, desligué el gusto por el K-pop de ella. Y ahí es lo que te estaba contando, que cuando yo dije como, uff, esto es lo mío, después de bailar en esos 15, la correa terminaba en el piso. Entonces después de terminar en el piso yo llegué y yo, me tiré, eso es algo que nunca se debía hacer, tú nunca te debes tirar al frente del público. Sí, claro. Pero pues yo quedé mamado, entonces yo me tiré, estaba recién empezadito, entonces pues, bueno, me tiré y viendo las luces en el techo, o sea, viendo como las luces así moverse y escuchar que me estaban llegando aplausos de todas partes, o sea, fue como, uff, un sentimiento, una vibra. Una epifanía, sí, qué chiva este momento. Eso, literalmente una epifanía y ahí fue cuando yo dije, mierda, yo me quiero dedicar a esto. O sea, yo me quiero dedicar a bailar, weón.